En saludo a esta celebración, en la ciudad de Managua se realizó una caminata integrada por personas donantes de sangre, en su mayor parte jóvenes que realizan esta labor humanitaria para salvar vidas. El año pasado se realizaron más de 150 mil transfusiones en 70 centros hospitalarios y privados del país. El año pasado recibimos más de 75 mil donaciones que se tradujeron en más de 160 mil productos sanguíneos entregados a las unidades hospitalarias. Recordemos que de una donación de sangre podemos extraer tres productos diferentes, se multiplican los productos y eso nos permite garantizar un abastecimiento de concentrado de plaquetas, de plasma fresco congelado y también de paquete globular a todos los nicaragüenses que están en los hospitales y que por diversas razones, ya sea por accidentes de tránsito, ya sea por partos complicados, cáncer, leucemia, cirugías programadas, cirugías de emergencia, todo el tiempo están necesitando componente sanguíneo. El Ministerio de Salud cubre los costos de procesamiento de la sangre que cacta Cruz Roja nicaragüense cada año dentro de sus más de 60 mil donantes que ayudan a salvar vidas. El hecho de promover la donación, el hecho de sacar la sangre, todos los materiales, todos los reactivos que se utilizan para el tamizaje y que la sangre sea segura y que no vaya a transmitir enfermedades, eso tiene un costo. Ese costo lo asume el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud, quien paga todos los costos de proceso al Banco Nacional de Sangre. La marcha que encabezaron los jóvenes partió desde el sumen hacia Cruz Roja nicaragüense en saludo al Día Mundial del Donante, donde se busca hacer conciencia que los nicaragüenses realicen una donación de sangre al menos una vez al año. Donar sangre en Cruz Roja significa demasiado porque con donar sangre nosotros aportamos a la salvación de tres vidas. Cada vez que donamos sangre, le estamos salvando la vida a tres personas que necesitan ese tipo de sangre. En Nicaragua la sangre que más se utiliza en la sala de emergencia es la sangre o del RH positivo. Porque salvamos más vidas, ¿verdad? Estamos contribuyendo de una u otra manera a apoyar a la población, apoyar a esa persona que necesita, ¿no? La sangre que cacta Cruz Roja nicaragüense se utiliza durante las cirugías que practican a personas que sufren accidentes de tránsitos o pacientes que padecen de cáncer y mujeres que se complican en los partos. Las universidades, los colegios de secundaria y la empresa privada son los centros donde Cruz Roja nicaragüense hace mayor captación de sangre en nuestro país. Para NotiVoz informó Néstor Telles.